Buen día, un saludo muy especial a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales del Ejército Nacional. Soy la Teniente Jamie Rincón de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas y hoy me encuentro en Buenavista en La Guajira. En la cámara me acompaña mi mayor William Arevalo. Mi mayor, bienvenido a redes sociales. Es un gusto poder acompañar hoy a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales del Ejército Nacional. Nos encontramos en el Fuerte Militar de Buenavista en el departamento de La Guajira con una información muy especial. Así es mi mayor, mire hoy lo que se encuentra a mi espalda es la plataforma de vehículos blindados ASV, los cuales van a cumplir una misión muy importante en todo el país. Así que vamos a hacer un recorrido para que ustedes conozcan un poco de estos vehículos y las características que tienen. Es un vehículo muy tecnológico, con interoperabilidad, con poder de fuego, con alta movilidad, que permite el recibimiento de terrenos extensos en esta creste Colombia, donde hay diferentes tipos de terrenos. Estos vehículos blindados van a tener la posibilidad de llegar. Actualmente, contamos con algunos vehículos blindados. Sin embargo, estos se hacen a partir de una transferencia de cooperación con el Comando Sur de los Estados Unidos. Déjeme contarle, Jamie, que hoy se entregan 20 de estos vehículos que van a apoyar las operaciones de maniobra y movilidad en los sectores de frontera, en todo el territorio nacional, especialmente en el departamento de La Guajira. Estos vehículos están hechos para permitir un rápido acceso a territorios inhóspitos, de difícil, por la misma ardua o terreno difícil. Pues esto va a permitir que nuestros hombres puedan llegar y acceder a ellos. Así es, mi mayor. Así que en minutos les vamos a presentar una de las demostraciones de esta plataforma de vehículos blindados. Espérenos. Patria, honor, lealtad. Gracias. 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 Gracias.